Muy buenos días y o muy buenas tardes desde UD Business School aquí en Madrid y buenos días a todos y buenos días a nuestra ponente Paula Riveros Tobar Bienvenidos a este webinar titulado Tendencias 2021-2022 ¿Qué futuro deseas? Yo soy Juan Díaz del Río, soy director académico de UD Business School y como os estaba diciendo, pues durante estos 50-60 minutos tenemos el gusto y el privilegio de contar con doña Paula Riveros Tobar que nos va a dictar hoy sobre este interesante webinar sobre tendencias para preparar el futuro ¿Cuáles son las tendencias que nos esperan del 2021-2022 y que pueden afectar o que debemos tener en cuenta a la hora de planificar nuestros negocios, planificar nuestra estrategia y cómo nos puede influir o condicionar en la competitividad de nuestras empresas? Desde luego el tema es de lo más sugerente y de lo más interesante A través del chat, pues podréis ir haciendo comentarios o preguntas a nuestra ponente que pasará a presentar ahora mismo y estaremos durante estos 50-60 minutos, como digo Pues sin más dilación y por ser puntuales y con todos los que habéis sido puntuales en este webinar paso a presentaros a nuestra ponente de hoy Paula Riveros Tobar uno tiene un impresionante currículum, como estábamos comentando antes y yo voy a hacer una síntesis de él y si Paula consideras oportuno añadir o comentar algo más pues te lo agradecería Pues Paula es comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá Tiene estudios en The School of Visual Arts de Nueva York y máster en Management de Empresas Culturales en la Escuela EAC de París que es la escuela dedicada a las profesiones de la cultura, el lujo y el mercado del arte Fruto de su intensa formación cuenta con una muy interesante experiencia laboral en Nueva York en París, Buenos Aires y Bogotá en proyectos culturales y prensa sobre estilos de vida Paula también es emprendedora porque en 2008 creó la empresa 360 Trend Lab siendo fundadora y actual directora general Bueno, ¿y a qué se dedica 360 Trend Lab? Pues a investigar tendencias de consumo que es lo que nos trae hoy aquí y de estilo de vida para las empresas con el objetivo de adelantarse como ayuda a la innovación de las empresas Espero que lo haya hecho bien Paula Es una empresa de Coolhunting Su eslogan es Estudiar tendencias es la base para innovar Entre sus muchos clientes pues habría que destacar pues que se encuentra Coca-Cola Alpina, Telefónica, Cementos, Argos Cámara de Comercio de Bogotá por citar algunos de ellos Hombre, de su currículum destacaría ya que estamos en el sector y en el mundo de la formación que desde el año 2011 es dicta, es docente de la cátedra Coolhunting de la Universidad de los Andes tanto en la formación de pregrado y de educación continua Pues Paula, no sé si quieres añadir algo a tu extenso currículum No, así estaba perfecto Muchas gracias Juan por esta presentación y muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con ustedes hoy A ti y te paso los mandos de este seminario y que escuchamos con muchísima atención Bueno, muchísimas gracias Bueno, buenas tardes a todos Buenas días a los que están en Latinoamérica Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes Espero que este tema les guste les apasione y les sirva tanto como a mí Espero poder transmitirles una información inspiradora que los deje pensando que les dé más preguntas que respuestas y sin más preámbulo vamos a empezar Voy a empezar por hablar un poco de qué es Coolhunting para qué sirve, qué significa cazar tendencias y luego ya entrar a un reporte de tendencias muy general pero que me gusta porque sirve digamos, da luz sobre cómo innovar y cómo imaginar los negocios en muy distintos sectores y campos entonces espero que resulte inspirador para ustedes Antes de empezar quería decirles que si les gusta el tema si quieren profundizar un poco más tengo un libro, escribí un libro que lo pueden encontrar en distintos portales en España hay una versión española no sé si todavía está vigente pero se hizo una versión, digamos, española del mismo libro lo pueden googlear y lo van a encontrar y ahora sí vamos a empezar con qué es y para qué sirve el Coolhunting y pongo este gatito para llamar la atención de todos para que estemos aquí presentes porque vamos a comenzar Bueno, hacer Coolhunting, cazar tendencias es hacer investigación para la innovación no es solamente hacer un diagnóstico no es solamente tener un estado de las cosas no es solamente tener el mercado, digamos, mapeado sino es una combinación de esos distintos factores de conocer a las personas, conocer a mi consumidor conocer cómo está el mercado pero sobre todo la vanguardia del mercado y conocer también esas señales de cambio que se están empezando a dar en el mundo en lo político, en lo social, en lo económico y en esa, digamos, confluencia de los distintos elementos tener un insumo que no solamente me dé el estado de las cosas sino que me dé luz, me dé insights para saber hacia dónde innovar en empresas, en emprendimientos en organizaciones públicas y privadas y digamos que este conocimiento viene de la experiencia de estos años trabajando con empresas masivas y otras más medianas públicas y privadas para entender cómo es que esta cacería de ideas esta cacería de fenómenos de manifestaciones y de señales sirve para que entendamos hacia dónde innovar en las empresas y que esa innovación digamos tenga una visión más acertada más profunda para saber hacia dónde esa creatividad empresarial puede empezar a fluir estudiar tendencias hacer cool hunting también sirve para actualizar el contexto de negocio y de mercado muchas veces las empresas operan o actúan con una foto del pasado conocíamos a los jóvenes a los que eran los millennials en el 2011 y resulta que estos millennials ya cambiaron y me desactualicé de ese panorama en el cual se instala mi producto, mi servicio o mi negocio entonces estudiar tendencias es tener esa permanente toma de temperatura esa permanente sintonía con lo que está pasando afuera en cuanto a mi negocio en cuanto a las personas y en cuanto también al mercado cómo se está cómo está empezando a cambiar el mercado y que cuando nosotros innovemos sea en el momento justo y no sea cuando ya es tarde cuando ya las cosas ya pasaron y casi que ya es una obligación en el cambio sino en el momento oportuno cuando aún está ofreciendo un elemento de valor de innovación hay algo muy interesante de las tendencias y de hacer cool hunting y es que ese conocimiento del consumidor esa digamos temperatura del mercado se hace no solamente a través de de cifras de ventas no solamente a través de como cifras o estadísticas o métricas en sí comerciales sino que ese conocimiento se da desde los consumos no solamente el consumo de mi producto sino los consumos en general porque los otros consumos también me dan temperatura de cómo está cambiando ese consumidor y el mundo en el que vive sino también su estilo de vida y por esto digamos que por estilo de vida entendemos su mentalidad su forma de sentir su sensibilidad sus creencias sus valores y esto cómo influye en sus decisiones de compra por eso les pongo aquí esta foto de este helado que podría ser de macha o de no sé de qué otro ingrediente exótico estén ustedes empezando a ver alimentos en España en Latinoamérica está muy muy digamos en tendencia lo que son ingredientes autóctonos de la selva del Amazonas o indígenas que habían sido olvidados en sí la tendencia no es saber que esos ingredientes están volviendo a resurgir la tendencia es entender por qué las personas lo están buscando están otra vez teniendo un consumo inclinado hasta este tipo de riesgos por qué les resulta atractivo este tipo de experiencias por qué los mercados están migrando los mercados sobre todo emergentes están migrando a este tipo de ingredientes esos porqués ese fondo de las cosas es estudiar tendencias que eso después se va a ver manifiesto ya en cosas mucho más concretas y aplicables al negocio pero si no lo entiendo de fondo entonces esa innovación no va a tener el anclaje y la proyección hacia futuro como con suficiente alcance que podría tener entonces por esto es importante estudiar tendencias otro factor en el cool hunting en el estudio de tendencias es que se convierte en materia prima para la innovación esa materia prima de inspiración y esto es importante porque cuando estamos desarrollando procesos creativos en los negocios no podemos pensar en seco no podemos esperar que se nos ocurran las ideas sin tener una nutrición o una base de referentes que nos sirvan para empezar a alimentar y a robustecer esos procesos creativos entonces estudiar tendencias es darle ese alimento esa también consistencia y fundamento para que nuestros procesos creativos sean más ricos más complejos y asimismo más robustos y de mayor alcance estudiar tendencias también es poder prepararnos para el futuro y no solamente prepararnos para el futuro sino provocar ese futuro pero eso no lo podemos hacer a ciegas eso debemos hacerlo comprendiendo muy bien cuáles son esas señales que aún no son completamente evidentes que aún no son digamos totalmente presentes en lo masivo sino que son incipientes emergentes de cambio cuando podemos estudiar esas primeras manifestaciones de cambio es cuando empezamos a detectar tendencias y cuando podemos empezar a tener una idea hacemos un concepto de cuál de cuál es el mejor momento y cuál es la mejor manera digamos el mejor proceso para poder empezar a innovar y que digamos los riesgos que se corren al innovar sean controlados y sean mesurables a partir de ese estudio juicioso riguroso de esas señales de cambio hacer cool hunting también es implementar herramientas cualitativas no tradicionales no nos quedamos solamente en una encuesta en una estadística en una métrica como les decía sino es también ir a buscar esas ideas esos pensamientos esa sensibilidad en espacios que aún o no están mapeados o donde también sea más espontánea la expresión y la manifestación por parte de los consumidores entonces va a ser importante tener sí experiencias de observación en calle pero también otras formas de escuchar qué está pasando allá afuera otras formas de testear nuestras ideas y por eso les pongo estas historias de Instagram y cómo podemos combinar esas herramientas para que primero sean investigaciones muy rápidas que nos den esa visión esa mirada esa foto de la realidad de forma muy muy fresca y por otro lado también muy espontáneas muy tomadas desde su ámbito más natural y más espontáneo para que ese insumo que necesitamos de inspiración para la innovación esté muy fresco muy vivo bueno esto fue como una rápida introducción a qué es el cool hunting y qué es la cacería de tendencias para que quedemos todos como en una misma base para que también nos hagamos una idea de que esto no es solamente aplicado a moda sino que es una forma de abordar los negocios de manera transversal en todos los sectores y que también es aplicable a muy distintos campos no solamente en productos y servicios sino que yo puedo hacer un estudio de tendencias una cacería de tendencias para después aplicarla en canales en toda la estrategia de comunicación de mercadeo en modelos de negocio en embajadores voceros también en lo organizacional en el interior en procesos y entonces digamos que ahí está el valor y ahí está el peso de estudiar tendencias y hacerlo de esta forma y este reporte de tendencias va orientado a que también pueda ser aplicado en muy distintos campos a que les dé inspiración luz sobre cómo innovar en distintos campos y también en muy muy diversos sectores para empezar a hablar de tendencias los reportes de tendencias no son un horóscopo no es decir este año va a pasar tal cosa es empezar a entender esas señales de cambio y empezar a entender cuáles son las preguntas que nos deberíamos estar haciendo en nuestro negocio a partir de este panorama que empieza a emerger y que empieza a surgir tanto como retos y desafíos como oportunidades en los estudios de tendencias tampoco hay fórmulas mágicas no hay una única manera de llevarlo a la práctica va a ser también como en la forma en la que abordemos esas tendencias combinada con la con el digamos la realidad única de nuestro negocio la realidad de nuestro consumidor más cercano que esas tendencias van cogiendo ya forma van tomando consistencia y se van pudiendo llevar a la realidad de nuestro negocio entonces esto va a ser importante para que cuando abordemos por algún motivo un reporte de tendencias no lo tomemos de forma literal sino que lo tomemos siempre bajo la visión de cuál es mi problema de negocio hacia dónde quiero llevar mi negocio cuál es mi consumidor más directo cuáles son digamos las metas o los objetivos de mi negocio y a partir de eso empiece a encontrar formas de generar valor a partir de esas tendencias por eso hay una pregunta que me gusta mucho empezar digamos para iniciar un reporte de tendencias y es qué futuro deseas y más que qué futuro deseas qué futuros en plural quisieras o imaginas o son los futuros posibles para tu negocio al poder tener esa visión de futuros podemos también empezar a plantearnos objetivos y cuando ya tenemos como esos objetivos esas metas esas ideales o esos deseables para nuestro negocio estas tendencias empiezan a darnos herramientas y como ideas o vías para saber cómo alcanzar esos objetivos o esos futuros que son deseables que deseamos aquí veo que hay una pregunta no sé si la dejamos para el final o si de una vez ok la dejamos para el final porque veo que son tres puntos son largos entonces voy a darles todo el reporte y después sí le doy gestión a las preguntas para este este año estos dos próximos años lo pongo tendencias del 2020 al 2021 porque tenemos una más que tener una disrupción de tendencias lo que vimos fue una aceleración de tendencias que ya venían desarrollándose muy tímidamente muy lentamente antes de la pandemia y que con la pandemia se dieron una subida una acelerada se nos volvieron urgencias y las vimos ya muy 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 presentes y muy manifiestas en el día a día y marcándonos también la pauta de cómo va a ser tanto este año como el próximo año entonces tenemos estas seis tendencias voy a ir una por una explicándolas y luego entonces podemos dar vía a estas a estas preguntas la primera la llamamos caleidoscopio humano y de qué se trata se trata de todo lo que es por un lado diversidad diversidad racial diversidad de género inclusión diversidad de estilos de vida de necesidades y esto como impactado la forma de desenvolverse de las empresas y por otro lado también cómo en términos de género la mujer también está definiendo sus roles su carácter su quehacer en el mundo y esto también está impactando los negocios ya para verlo más en concreto y digamos que esto siempre hay que verlo desde el punto de vista del empresario del emprendedor cómo esto afecta mi negocio y cómo puedo generar valor a partir de estas ideas o de estas tendencias que se están manifestando por un lado habrá unas mujeres al mando ya no se trata solamente como de inclusión de las mujeres o contemplar el target femenino sino que haya una verdadera visión femenina desde el core de los negocios para que así mismo podamos empezar a encontrar oportunidades hacia donde innovar en esta distinta visión de la mujer y de lo femenino entonces pensar en más que en partes y en disgregación hablando de lo femenino más que en partes y en desasociar en asociar en integrar en la empatía en el cuidar y todos estos valores que tradicionalmente han sido digamos de la mujer pero que ya no le corresponden solo a la mujer sino a lo femenino de forma universal por otro lado también al tener mujeres al mando pues entonces van cambiando las decisiones de negocio para que vayan más afines con esa visión de las mujeres no tener estereotipos de género va a ser súper súper importante qué más las mujeres como inspiración como en el storytelling en todo lo que es contar historias de la marca también va a ser importante no solamente las mujeres sino las niñas va a ser importante otra idea fundamental va a ser incluir targets por diversidad comprendiendo necesidades particulares aquí digamos que la forma más cliché de abordarlo es generar inclusión para personas invidentes o con cierta discapacidad pero este en este estado de la tendencia es más que todo pensar en nuevos estilos de vida si hay familias integradas por mascotas si hay personas que no tienen horarios o que tienen los horarios trastocados pensar si hay personas que son vegetarianas veganas o con algún tipo de creencia sobre la comida estos targets tan específicos que antes eran solamente de nicho ya no son de nicho sino que debemos poder generar procesos y formas de operar que permitan esa flexibilidad para poder adaptarnos a esa vastísima diversidad va a ser también poder generar inclusión entre lo rural y lo urbano entre la presencialidad y lo remoto entonces pensar como en las muy distintas espectro la diversidad del espectro de necesidades en los distintos estilos de vida va a ser importante lo de géneros ya les había dicho entonces es no tener estereotipos de género estar como en la jugada de estas redefiniciones de género no solamente a nivel de mercadeo y de imagen y de mensajes sino desde el core del negocio siendo muy coherentes en el negocio es decir que al interior del negocio en la parte de recursos humanos o en la parte ya administrativa organizacional exista esta diversidad porque ese contraste en lo que decimos y lo que somos va a ser vamos a tener un consumidor muy muy vigilante que va a estar muy atento a saber si somos coherentes en nuestro negocio bueno aquí también veo que hay varias preguntas que van a ser vamos a hacerlas al final y por último que en esa diversidad de bellezas en esa diversidad de cuerpos en esa diversidad de necesidades en esa diversidad de formas de ver la vida no generemos etiquetas sino que podamos incluirlas de forma muy muy natural dentro del negocio bueno necesito bueno aquí veo que hay más preguntas quiero saber si cognitivo en esta información si te parece Paula puedes si a ti te conviene atender un poco esas preguntas primero o las para al final como tú tienes pertinente es que veo que están bastante largas entonces quisiera darle flujo al final porque si no casi que se arma un nuevo panel y entonces se nos va ahí media hora en venga estupendo pues así lo hacemos y faltan todavía muchos temas por abordar bueno la siguiente se trata de generar herramientas de cambio más que buscar una nueva normalidad más que hacer un ajuste a unas nuevas rutinas lo que estamos viendo es que las empresas necesitan volverse lo suficientemente resilientes y flexibles para que podamos estar como al día y gestionar los cambios cualquiera que ellos vengan siendo esto digamos que implica un cambio de paradigma en la forma de trabajar en la forma también de los procesos de producción en la forma también de abordar el servicio al cliente en la forma de responder a necesidades de los consumidores y por eso es que es tan tan importante que los cambios no nos vengan y nos destruyan el negocio sino que podamos generarnos negocios lo suficientemente flexibles para que podamos abordar los cambios esto de que se trata todo lo que sea habilidades blandas va a seguir siendo tendencia y va a seguir siendo cada vez más fuerte porque estas habilidades blandas que se refieren a esta capacidad de negociación comunicación recursividad pensamiento alternativo creatividad conciliar opuestos también tiene que ver con mantener vivo el entusiasmo mantener viva la motivación ser capaz de jugar con las reglas aunque las reglas cambien eso va a ser cada vez más importante no solamente por situaciones como las que vivimos en pandemia sino porque también en la transformación digital eso va a ser indispensable que existan managers y liderazgo digamos formas de operar en las que esta flexibilidad esta capacidad de adaptación muy muy rápida esta recursividad esta conciliación entre opuestos esté muy 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 presente y esté presente desde los fundamentos desde el core del negocio por otro lado en esta digamos que en esta tendencia también se incluye todo lo que va a ser conocimientos en tecnología que esto también tiene que ver con transformación digital que pues digamos que lo escuchamos lo vemos cada vez como un tema más apremiante porque vamos a necesitar que esos conocimientos en tecnología que esos conocimientos en todos los aspectos digitales estén muy presentes no solamente en las áreas específicas de tecnología o no solamente en las startups de tecnología sino a nivel transversal en toda la compañía esto que quiere decir que las personas no sé recursos humanos de producto de customer experience de servicio al cliente de también las directivas todos estén muy empapados en conocimientos en tecnología para que las soluciones vengan desde el mismo los mismos equipos de trabajo y no sean como algo externo y así mismo puedan tener una digamos adaptación no solamente adaptación sino como un ensamblaje muy muy estrecho con el funcionamiento ya humano de la empresa con la forma de operar de la empresa con la cultura empresarial de cada uno de los negocios entonces es por esto que toda esta pedagogía en tecnología tiene que venir de forma transversal y también digamos a todas las escalas desde el operario hasta las directivas para que esa transformación digital y esos cambios si se puedan dar digamos que también los retos a los que se enfrenta la empresa sean solucionables a partir de soluciones tecnológicas que van muy muy de la mano con el verdadero fundamento del problema o de la problemática por otro lado vamos a tener todo lo que es flexibilidad y versatilidad como ya les decía para tener organizaciones más resilientes esto quiere decir que necesitamos que en las empresas funcionen equipos interdisciplinarios necesitamos que también sean muy muy recursivos no esperando como que el presupuesto sea este para hacer esto sino con que contamos cuál es nuestro capital humano tangible intangible y a partir de eso cómo podemos lograr objetivos perfiles de profesionales que también son muy polivalentes que pueden hacer esto pero que pueden hacer lo otro para generar organizaciones que sean más resilientes esto a nivel de educación también es súper importante porque este tipo de perfil profesional es el que vamos a necesitar hacia el futuro porque vamos a seguir teniendo cambios vamos a seguir teniendo crisis y esto implica que seamos unos profesionales que tienen ese tipo de perfil muy polivalente muy versátil y muy asimismo resiliente resiliente entendido como que no solamente resistimos el cambio sino que salimos fortalecidos de la adversidad la adversidad nos fortalece nos enseña y nos desarrolla nuevas habilidades y nos potencia esta tendencia también nos habla de funcionar en alianzas es decir en pensar siempre en cómo podemos generar comunidades que se dan la mano profesionales que se dan la mano negocios que se dan la mano entre sí y esto nos ayuda también a volvernos más resilientes más fuertes más versátiles digamos más capaces de salir fortalecidos ante una crisis entonces el pensar en alianzas va a ser siempre siempre importante la tercera tendencia se llama verdad y caos tiene que ver con generar comunicación cada vez más veraz más precisa no quedarnos con las antiguas fórmulas de publicidad y mercadeo que tal vez eran una historia linda pero o emotiva pero que no están realmente arraigadas en una realidad o en una verdad entonces tiene que ver con esto digamos que esto lo vemos por supuesto a nivel de prensa pero también a nivel de cómo las empresas deben manejar su comunicación de forma mucho más transparente y mucho más auténtica entonces por un lado será todo lo que es racionalidad e imparcialidad mi consumidor si bien va a ser emotivo y yo debo ser empático con mi consumidor y ponerme los zapatos de él y mover los sentimientos tengo me enfrento a un consumidor esto lo digo digamos a nivel internacional a un consumidor que cada vez es más crítico es más agudo es más vigilante es más informado y por eso mismo la comunicación de mi empresa debe también apuntar a esa racionalidad de mi consumidor generar drivers racionales esto también visto desde el punto de vista de servicio al cliente necesito hacerle una pedagogía a mi consumidor para que también entienda cuál es el valor de lo que le estoy ofreciendo como que siempre tenga ese apoyo es decir el piso de confianza con mi consumidor se construye a partir de estos insumos racionales y no solamente de los emocionales y de que quiero la marca porque me parece linda sino también de esos racionales que deben ser muy transparentes la información también debe ser auténtica y digamos que esto llevado ya a las estrategias digitales es muy interesante porque yo puedo jugar con esa pedagogía del consumidor y con esa información auténtica esa construcción de cultura de marca que quiero hacer desde los formatos digitales que van de lo más superficial de cómo generar una alerta algo que llama la atención algo que digamos es el primer contacto la primera conexión no muy profunda pero sí impacto con mi consumidor y eso cómo lo puedo ir llevando a niveles de desarrollo en los distintos medios si empecé con una conexión de una foto de una frase que captó la atención en una red social en instagram después lo puedo llevar a unas historias que le van ya empezando a construir un relato y eso después lo puedo llevar a un live en donde ya profundizo más en ese conocimiento que quiero vehicular y eso lo puedo llevar a un blog en donde ya desarrollo un poco más el conocimiento y eso después lo puedo llevar a un curso a una capacitación a una de marca que sigue teniendo la marca de mi empresa pero entonces puedo jugar en esa construcción de la información con los distintos niveles formatos y narrativas que eso va a ser súper interesante bueno siempre aprender es como un poco la idea que ya les iba contando mi producto mi servicio mi marca se convierte también en una plataforma de donde el consumidor quiere siempre sacar algo que aprender nos enfrentamos también a unos consumidores que de todo quieren sacar una lección de todo quieren extraer una pequeña verdad y por último cómo construir comunidades las comunidades son más que followers tener followers ya no es construir comunidad para el 2021 2022 tener comunidad va a ser realmente tener un grupo de personas que funcionan operativamente que están alrededor de una pasión y cómo yo mantengo esa pasión viva o esa chispa de mi marca viva a través de esa comunidad no como una comunidad pasiva sino como una comunidad activa interactiva y que mi marca se convierta en una plataforma para que esa comunidad funcione logrando objetivos o concretando metas o pasando de lo virtual a lo real la cuarta la llamamos esperanza operativa tiene que ver con todo lo que es propósito y como objetivos más allá de lo comercial de mi marca y como las personas están esperando ya no solamente expresar su preocupación sobre un tema sino poder volverse útiles y que la marca me ayude a volverme útil para tener soluciones aportar soluciones y que cuando yo haga consumo lo haga no solamente consumo responsable sino que yo sé que al hacer este consumo yo estoy activando un cambio positivo en el mundo por un lado vemos que va a ser importante que las innovaciones no sea innovar porque sí sino que sean innovaciones con propósito innovaciones de fondo innovaciones que sí aportan soluciones reales a problemas reales y esto va a ser el motor de esa creatividad empresarial y la razón de ser de esas innovaciones estas innovaciones digamos que esta idea la vemos tanto a nivel tecnológico como a cualquier tipo de innovación que se genere en la empresa digamos que estas innovaciones que sí responden a la solución de una problemática no basta con que sea así sino debo saber comunicarlo bien para que mi consumidor entienda cuál es el valor agregado de esas innovaciones que estamos proponiendo entonces esto digamos que redunda también en el negocio yo hago un negocio que tiene sentido que innova con sentido pero esto lo sé contar bien y apelo y me anclo en esa construcción de valores de ese consumidor tiene que ver también con estas comunidades que tienen sentido cómo podemos fortalecer lazos a través de cooperación cómo digamos mi consumidor no es una persona pasiva sino forma parte de esa estrechar lazos humanos cómo incorporo toda esa parte humana y empatía dentro de mi marca las tendencias algunas se cruzan algunas digamos que se incentivan unas con otras y este es el caso de hablar de comunidades y de propósito cómo hacer que estas marcas estén al servicio de algo más cómo encontrarles propósito más allá de lo comercial para que así mismo se refleje de cara a mi consumidor y cómo lo puedo tangibilizar cómo no esto también tiene que ver con que mi marca no se quede solamente en la fundación de mi marca que presta tal servicio o digamos que cumplimos con cierta cuota de caridad de prestación de servicios a la comunidad sino que en sí eso está integrado en el core de mi negocio y que yo lo pueda realmente convertir en algo muy tangible que va al centro en la columna vertebral de mi negocio en el ADN de mi negocio y que así mismo lo puedo comunicar a mi consumidor y mi consumidor crea en mi negocio y al consumir mi marca crea realmente en digamos que lo incorpore a su sistema de valores y a su sistema de creencias y sea más que un consumo responsable por una etiqueta sea algo en lo que él se siente mucho más útil y eso encadena con la siguiente idea de generar positivismo en acción si bien estamos viendo épocas muy tensas de mucha polarización muy tensas socialmente creo que no es solamente Latinoamérica que está viviendo una época muy muy tensa a nivel social de manifestaciones de explosiones de violencia y así mismo de digamos de humanidad cordialidad y colaboración creo que esto también está sucediendo en Europa necesitamos así mismo como estamos pidiendo este momento tan tenso mensajes positivos mensajes de esperanza ideas que nos lleven a ver al futuro más allá y que sea digamos el deseable el que quisiéramos ver realizado entonces es una forma de positivismo pero esto ya no se puede quedar solamente en mensajes sino que necesitamos que eso tenga acciones reales porque ya no creemos digamos que la tendencia es que no solamente creo en algo bonito que me están diciendo o en una distracción sino que quiero que eso me lleve acciones reales que me generan esta idea de que estoy generando cambios positivos cambios reales en esa realidad que queremos cambiar y las marcas no se pueden quedar aisladas o viendo a la distancia todo lo que está pasando sino deben estar de cierta forma involucradas y ese involucramiento debe ser muy genuino muy desde el core no puede haber dobleces porque tenemos un consumidor que se va a dar cuenta la quinta habla de todo lo que es sostenibilidad por eso la llamamos planeta fénix como un renacer del planeta pero una sostenibilidad que no es solamente medioambiental sino que también es social y financiera para que sea realmente sostenible para que sea realmente posible y completa e integral esta sostenibilidad debe estar en los tres ejes medioambiental social y financiero si no hay la parte financiera pues los otros dos no son viables y si digamos es social pero no medioambiental pues tampoco es realmente durable tampoco se puede ver a futuro y así con las tres entonces es por eso que la sostenibilidad debe estar siempre pensada en estos tres ejes y de formar parte también del core de los negocios no como algo añadido o como algo de como rescate después de haber hecho el daño sino desde el fundamento mismo del negocio entonces como les decía va a ir en estos tres ejes sostenibilidad medioambiental que va a ser pues por supuesto tener unas prácticas y un pensar en el negocio desde su fundamento que sea ecológico que sea también de economía circular no sé si han escuchado este término de economía circular pero que desde el mismo fundamento de manejo de materias primas de procesos de medios de producción se empiecen a pensar formas limpias con el medioambiente de operar para que a través de toda la cadena e incluso después de terminar digamos la transacción poder pensar en los desechos y qué hacer con los desechos y cómo digamos generar un negocio de la forma más limpia posible con el con el planeta y que esto empiece a volverse ya algo realista no solamente un propósito o un paño de agua tibia sino que ya sea algo más realista porque lo estamos pensando desde el core del negocio esto va a tener que ver también con pensar en objetivos de desarrollo sostenible que hasta ahora pues son algo como muy institucional o académico pero que debe estar empezando a formar parte de los negocios y de cómo pensamos los negocios va a tener que ver también con sostenibilidad social cómo tenemos mejor mapeados y entendidos esos retos y oportunidades dentro de las problemáticas sociales y cómo lo podemos convertir en estrategia de negocio cómo le damos viabilidades de los negocios y por último pues sostenibilidad financiera que obviamente sí va a ser como generamos una mejor gestión comercial para que los otros dos sean viables pero también va a ser cómo generamos comercio justo cómo generamos otra forma de pensar las finanzas cómo generamos educación financiera para todos o para no expertos y esto cómo empieza también a permear las distintas capas de mi negocio y de mis consumidores para que podamos generar sistemas más sostenibles por último dentro de esta tendencia también va a ser todo lo que tiene que ver con sensibilización por la naturaleza formas distintas de entender la naturaleza mejores formas de convivir con la naturaleza formas también de aprovechar la naturaleza de forma sostenible y digamos que en otros campos también del diseño y de lo más estético inspiración en la naturaleza desde lo microscópico hasta lo espacial y cómo lo vamos a tener cada vez más cerca en nuestro día a día esto también digamos que en toda la industria de los alimentos va a ser súper importante cómo generar alimentos que también sean más sostenibles pero también cómo podemos generar nuevos alimentos nuevas formas de aprovechar los recursos naturales formas sostenibles de aprovechar los recursos entonces esto va a ser súper importante por último pero no la última no de último mejor dicho normalizar la calma va a ser importante como les decía vivimos en tiempos de mucho estrés mucha ansiedad mucha soledad muchas problemáticas que coalicionan unas con otras para la gente sobre todo más joven para el público más joven la tensión ha sido muy dura la incertidumbre ha sido mucha nosotros la gente al menos crecimos con ciertas cosas que estaban establecidas y tal vez luchábamos contra el sistema establecido para los más jóvenes ni siquiera hay un sistema establecido es todo muy muy móvil y muy incierto y como permanentemente cambiante entonces estas tendencias de volver a la calma volver como a lo esencial volver también a las formas de estrechar lazos unos con otros después de tiempos de mucha polarización se va a volver muy muy importante y ya está siendo muy importante entonces por eso todo lo que tiene que ver con salud mental y bienestar es digamos tendencia y algo interesante para estos próximos años es que esa salud mental y bienestar que si bien empezó en lo individual en lo personal pasa a lo colectivo yo no me voy a sentir bien hasta que no se sienta bien mi colectividad yo no voy a estar bien sana mentalmente hasta que no siente que hay una una salud mental que es colectiva y esto digamos que involucra a las empresas porque las empresas también se han vuelto vehículos para propiciar esta esta digamos salud mental y esta normalización de la calma entonces por un lado como juegan parte de las empresas en esta tendencia los negocios las empresas deberían estar generando productos y servicios que tengan en cuenta reducir la ansiedad en general y la ansiedad digital entonces esto tiene que ver con más que intensificar el grado el grado de mensajes y de ansiedad y de consumo ver cómo generamos nuevas formas de que esa ansiedad se baje para que no termine siendo un rechazo total más que abrumar a mi consumidor con mensajes de promociones de compra ya cómo hago que se establezca una relación duradera en la que él viene a buscarme porque sabe que está encontrando contenidos que son de valor y que digamos le generan ese vínculo más profundo con la marca y que lo ayudan a no llegar a esos picos de ansiedad que llegan después a rechazar la marca sino a generar esa relación que va a ser mucho más estable duradera y de valor por otro lado va a ser generar esos pisos de confianza de creencia con mi consumidor cómo generamos esos mecanismos esos pisos de transparencia y de trazabilidad para que mi consumidor tenga como esa relación de confianza que sabe que mi producto va a ser de calidad si le estoy diciendo esto es porque esto va a ser así esas experiencias también en la vida real que lo ayudan a tener esa confianza esa creencia en mi marca va a ser también restablecer la alegría porque por lo mismo venimos de unos tiempos muy duros ahora ya empezamos a estar vacunados empezamos a sentirnos un poco más optimistas entonces cómo generamos ese ambiente de alegría sin perder la autenticidad y la empatía que va a seguir siendo importante sin ignorar las problemáticas sino incorporándolas como a este digamos este ambiente de positivismo y por último se vale soñar que es dentro de esta empatía dentro de este ponerme los zapatos del otro no quedarme solamente como con entiendo la profundidad de la problemática sino cómo en autonomía podemos empezar a generar también formas de que imaginamos futuros mejores se vuelva válido se vuelva operativo se vuelva también sistemas en los que ayudamos al cambio pero no teniendo a mi consumidor como alguien pasivo sino como alguien activo e interactivo el mensaje entonces es que el futuro comienza hoy el futuro no es para dentro de 5 o 10 años puedo tener metas a corto mediano y largo plazo pero el futuro ese cambio lo empieza a provocar desde el hoy estos conceptos que acabamos de ver los podemos empezar a accionar desde el hoy digamos que ese es el valor también de las tendencias y es que si bien me pintan algo más futurista yo voy a empezar a accionar esos cambios en el ya y por último que también esas herramientas de cambio esas herramientas de cómo construir los futuros deseables que queremos está en nosotros está en el accionar de nuestro día a día en nuestras herramientas del día a día en nuestro rol de estudiantes o de emprendedores o de empresarios o de pedagogos o no sé o de cargos públicos sea cual sea que sea nuestro rol esos futuros los empezamos a provocar desde nuestro entorno cercano y hasta aquí llegamos con la presentación entonces creo que ya puedo dar empezar a contestar estas preguntas que por aquí las veía no sé si muchas gracias si tienes ahí las tienes acceso al chat aquí lo veo aquí lo veo bueno Roberto Trejos no considera que parte del clima del mercado es vulnerado por los movimientos de las redes sociales digo vulnerado porque reaccionan dependiendo del ruido de los juicios mediáticos a mayor ruido mayor inclinación de las organizaciones a hacer ese ruido no necesariamente dando un valor agregado un claro ejemplo de las empresas que hablan de diversidad igualdad de género equidad pero más como eslogan sí creo que la la pregunta ya la respondí porque el énfasis está en que no me voy a afiliar a una causa feminista cuando en mi empresa no tengo o sea las mujeres están pagadas inferiormente o no tengo ninguna mujer o no tengo políticas claras de equidad de género dentro de mi empresa y digamos que esto se va a ver muy rápidamente en personas como tú reflejado en críticas reflejado en en que ya no comemos entero y en que no basta con comunicar algo si no lo estoy llevando a la realidad del negocio esto también pasa mucho con todas las cuestiones sociales como que la publicidad tradicional era hagamos un lo que se llama un trucho o una comunicación que sea muy sensible socialmente pero al interior de la empresa no estamos haciendo nada entonces precisamente la tendencia es no crear ruido sino crear mensajes auténticos y que ese mensaje auténtico corresponde a la realidad de mi negocio y que así como es una realidad de mi negocio yo lo puedo llevar después a comunicar digamos que la vida es al contrario no primero hago el ruido y después veo cómo lo meto en la empresa sino primero cómo lo incorporo en la empresa y después cómo le genero comunicación qué recomendaciones sugerencias para prototipar prototipear un negocio cuando el mercado es tan cambiante digamos que de eso se trata el cool hunting estableces unas vías a largo plazo que son esas mega tendencias que son como lo que vemos que va a estar marcando la el panorama en los próximos años pero eso lo empezamos a digamos a tangibilizar a hacer vivir en la realidad del negocio desde el muy corto plazo y el cool hunting te da esas herramientas que si te dijera cuáles pues ese ya es el curso completo de cool hunting para que lo puedas hacer de forma muy rápida muy espontánea muy veloz en el hoy y que digamos a partir de esa visión de futuro que tienes lo empieces a activar en el ya la construcción y validez de un management system toma tiempo para hacerlo efectivo de nuevo en mercados tan volátiles que tan flexible se puede ser con el manager system sin perder los objetivos estratégicos o sea yo creo que todo el digamos la forma de del liderazgo y la forma del management hasta donde yo lo conozco debe ser flexible desde el core debe tener esa capacidad de ser flexible no es que me impongo la flexibilidad no la flexibilidad está en el core porque precisamente las crisis van a seguir llegando el mundo es muy cambiante mi target es cambiante y si yo tengo un estilo de management que es muy rígido y muy si inflexible pues entonces no voy a poder fluir con esos cambios entonces el sistema en sí de management debe incluir la flexibilidad y debe ser capaz debe tener espacios momentos experiencias insumos de conocimiento pedagogía para que se pueda adaptar a los cambios o sea desde el mismo sistema y los objetivos estratégicos están ahí pero el cómo los cumplimos es el que es completamente flexible porque también vivir sin objetivos estratégicos pues entonces es un barco a la deriva los objetivos estratégicos se van formando a corto mediano largo plazo y el cómo los vamos cumpliendo es el que debe ser muy muy flexible y muy ajustado también a la realidad del negocio por eso no hay fórmulas únicas dependiendo de cómo es tu negocio de cuáles son tus assets y tus como tu capital humano financiero y de conocimiento y todos todos los como con los los fichas con las que estás jugando ver cuál es la mejor manera de ponerlos a o sea de generar tácticas para lograr esos objetivos y que esto sea flexible después pues con respecto a lo femenino que mencionas hablas de universalización del femenino sin embargo puede haber un sesgo cognitivo en esta afirmación la equidad como tal en la diversidad pues nos obliga al reconocimiento de perfiles más femeninos perfiles más masculinos sin embargo como contrastas la equidad de género más femenino respecto a los estudios de género que van en contraparte de esa afirmación bueno aquí no sé no entiendo bien la pregunta pero entiendo la polémica digamos que definir lo femenino lo masculino estamos es tendencia la polémica es tendencia saber que no hay única única forma de definir lo femenino y única forma de definir lo masculino y sobre todo no definir hombres y mujeres porque digamos que ahí también está como lo que precisamente en este momento está en movimiento pero lo que sí puedo afirmar es que estos valores que antes eran exclusivamente femeninos y de las mujeres ya no lo son y son forman parte de los valores universales a los que las empresas deberían estar apuntando como el proteger el cuidar el fijarse en los detalles el ser empáticos la comunicación muy asertiva que más el ser polivalentes esto antes digamos era atribuido exclusivamente a lo femenino a las mujeres ya no ahora son valores universales y lo otro que también te puedo decir que es tendencia es tener mujeres en cargos de directivas que ayuden a que toda esta construcción que en este momento está tan en plena ebullición tengan esa visión plural y múltiple y sin sesgo cognitivo como lo estás llamando tú el sesgo va a existir si el sesgo cognitivo existe lo que está en este momento en juego es liberarnos de sesgos y eso incluye tener una mujer que esté pensando cómo rebatir lo que ya antes estaba establecido desde su visión femenina esos perfiles femeninos masculinos eso es lo que está en permanente eso es lo que está en este instante en ebullición y en cambio entonces pues no podemos hablar de más de menos precisamente de eso se trata no podemos hablar de más o de menos crear sistemas empáticos crear sistemas empáticos es que o sea para ponértelo en algo muy concreto es que la empresa tenga mejores plataformas vehículos canales más directos de comunicación con su consumidor y con sus mismos empleados para que en la toma de decisiones tanto de cara al consumidor como en las decisiones organizacionales tenga muy en cuenta el sentir la percepción la realidad las rutinas la forma de pensar del otro y no asuma cosas no asuma que asumo que mi consumidor va a hacer esto o asumo que mi empleado se va a ajustar a esto sino que los podemos conocer tan tan bien que entendemos muy bien su problemática y lo que hacemos es tratar de resolverle problemáticas si te pusiera casos de la vida real con una empresa que estoy trabajando en este momento necesitamos generarle mejores soluciones digitales a la fuerza de ventas porque digamos que esta es la tendencia pero si yo no conozco la realidad de la fuerza de ventas que además son personas de todas las edades por toda Colombia en geografías muy distintas en condiciones sociales completamente diferentes en estados de ánimo personalidad diferentes como voy a poderle generar una única solución digital y precisamente esa es la barrera que hemos encontrado entonces lo que estamos haciendo en este momento es primero conocer muy bien a esa fuerza de ventas en su estilo de vida no solamente en el momento en el que están vendiendo sino en su estilo de vida en la forma que piensan que viven en su lugar donde trabajan en su entorno social en su forma de desarrollar el negocio y a partir de ese conocimiento generarle las mejores formas de soluciones digitales y dándonos cuenta que no basta con la solución digital en sí sino cómo le comunicamos y hacemos pedagogía sobre esa solución digital entonces creo que ese ya es como un ejemplo de entender esa empatía no solamente me puse en los zapatos la entendí sino después cómo le creo soluciones que vayan muy de la mano con esa forma de vivir de las personas y ya bueno que sí va a estar después creo que sí va a estar después yo sí Paula si me permites una más que una pregunta es una reflexión y corrígeme porque tú eres la experta creo que pienso que hay que diferenciar tendencias de moda tendencia es lo que se queda y la moda será lo temporal y me imagino que no siempre será fácil discernir entre lo que es una tendencia y qué es una moda claro sí digamos que en eso también consiste la experticia de estudiar tendencias la moda muchas veces es una manifestación de una tendencia está de moda a ver está de moda salir con carteles a la calle y por la causa que sea o está de moda comer cosas raras sí entonces ingredientes raros con mezclas raras digamos que estas son ambos son manifestaciones de tendencias que van más de fondo y que y que no las vas a ver solamente manifiestas en un sector sino en distintos sectores y que las vas a ver manifiestas en distintos medios de comunicación las puedes rastrear que las vas a encontrar también en en nuevas modelos de negocio nuevas formas de proponer negocio que hasta ahora son emergentes son incipientes pero que ya te empiezan a marcar que aún no lo vemos en lo masivo pero que te empiezan a indicar que están habiendo cambios lo empiezas a ver en en obras de arte en obras de diseño en algo más experimental entonces digamos que el rastrear estas manifestaciones estas señales de cambio en los distintos ámbitos es lo que te puede decir no tanto si es una tendencia pasajera sino en qué nivel de tendencia está ya está en lo más incipiente todavía no sé bien hacia dónde va todavía no tiene salida comercial o ya es algo que está teniendo más fuerza y que lo veo en distintos sectores y que está digamos robusteciéndose o que ya está en el mainstream en lo más masivo y ya digamos que tiene una masa crítica que está ganada y digamos que en esto consiste el estudio de tendencias en saber exactamente en qué nivel de la tendencia está cuál es la oportunidad de innovación que ofrece esa tendencia cómo se está manifestando cómo puedo generar relaciones entre esto que está pasando esto que está pasando y eso cómo me lleva a pensar que eso es una tendencia cómo lo están reportando también los expertos los críticos los que saben mucho de ese tema cómo lo están empezando a abordar y a pensar y a expresar en artículos en artículos de opinión en bueno como en como ya algo más académico y en eso consiste precisamente poder estudiar tendencias más que quedarse como con la moda de estrellas azules en el yogurt no bueno esto sí a qué nos lleva esto yo también pienso que las tendencias corrígeme se pueden sectorizar quiero que hay unas tendencias probablemente genéricas que forman parte del macroentorno pero pues hay tendencias por sector en el sector de la automoción tendencias en el sector de la moda tendencias en el sector no sé de los servicios públicos tendencias en la prensa por supuesto por supuesto que sí digamos que ya aquí te hablo de forma muy personal es algo muy interesante de mi trabajo que es como lo que me apasiona hoy les cuento así un reporte muy por encima pero poder hacer un reporte en tendencias entre tecnología y aspectos legales ha sido un trabajo muy interesante que hemos desarrollado este año que es ya algo muy específico como las tendencias se ven reflejadas ya en las áreas legales de las compañías o como se ven reflejadas ya en cosméticos o en la transformación digital en cosméticos o sí como cosas ya mucho más específicas que son las que también a la vez le dan más luz a la empresa hacia dónde puede darle vía en acciones más allá de tener como un mensaje bonito o interesante o cool estupendo pues yo creo que no hay más preguntas pues siendo pues muy puntuales que hemos sido puntuales para empezar vamos a ser puntuales para terminar que también es una tendencia tendencia a hacer buenas reuniones y buenos seminarios y buenas conferencias no solamente por su contenido sino también por su cumplimiento en los tiempos pues Pablo Rivero Estobar nuestra especialista en comunicadora social en la Universidad Jauriana de Bogotá y directora general de 360 Trenlab muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de todas las tendencias y te consultaremos cosas muchísimas gracias a ti Juan ha sido un placer un honor poder estar con ustedes y nada quedó disponible cuando necesiten lo que requieran y muchas gracias a todas las personas que estuvieron en la charla Paula pues muchísimas gracias esperemos tenerte otra vez otra ocasión con nosotros también lo espero quedó quedó también muy atenta a cuando será la próxima oportunidad muchísimas gracias y muchas gracias como dice Paula a todos los que nos habéis seguido en este webinar celebrado hoy día 7 de julio muchísimas gracias a todos hasta la próxima hasta luego que estén muy bien muchas gracias gracias gracias